Su amigo le salva por accidente. Un niñito sobrevivió a una caída de un tercer piso gracias a que cayó sobre su amigo. Mire, ouch, ouch, pobre el amigo, pero le salvó la vida, ¿eh? Los menores estaban volando un papalote que quedó atrapado en una tubería. Luego de desengancharlo, el niño se vino abajo desde 12 metros de altura. El menor que estaba esperando el papalote justamente en el suelo, ahí en mi piso. Al que recibió fue al amigo, no al papalote, pero le salvó la vida, ¿eh? La verdad, esas coincidencias que son tan afortunadas. Y además ambos resultaron ilesos. Vivitos y coleando. ¿Y qué crees? Con papalote, además, porque ya lo habían desenganchado. De esas hermosas historias que cuando se las contamos en este espacio no podemos evitar tener una sonrisa de oreja a oreja.